Y en las noticias internacionales, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó al mandatario estadounidense Joe Biden que intervenga para que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos deje de financiar a organizaciones que son abiertamente opositoras a su administración. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha pedido a su homólogo estadounidense Joe Biden que intervenga para que la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos deje de financiar a organizaciones abiertamente opositoras a su administración. El presidente mexicano puso en conocimiento a la prensa la carta que había enviado a Biden, en la que expone su preocupación por este apoyo financiero a organizaciones que se oponen a su gobierno legal y legítimo, ya que a todas luces es un acto intervencionista y contrario al derecho internacional. Obrador expresó su rechazo al hecho de que USAID no solo haya financiado a estos grupos, sino que haya anunciado que aumentará el presupuesto de estas organizaciones, como aparece en la página oficial del Departamento de Estado. Obrador contempló el hecho de no enviar la carta a Biden. Sin embargo, su cambio de opinión se dio ya que siente que es muy prepotente y muy ofensivo. No puedo quedarme callado, mencionó el mandatario mexicano. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!